Hola, en el video de hoy estaremos hablando sobre los increíbles beneficios de la cola de caballo para la salud, espero que este video sea de tu agrado, y que lo compartas con aquellas personas que les pueda interesar. Desde este lado de la pantalla te mando un gran saludo. La cola de caballo, conocida científicamente como Xetumar vense, es una planta medicinal que ha sido utilizada durante siglos debido a sus diversos beneficios para la salud. Es una planta perenne que crece en diversas regiones del mundo y se caracteriza por su apariencia única, similar a una cola de caballo. La cola de caballo es rica en compuestos beneficiosos como minerales, antioxidantes y flavonoides, que le confieren propiedades diuréticas, antiinflamatorias, antioxidantes y cicatrizantes. A lo largo de la historia, se ha utilizado para tratar una amplia gama de afecciones, desde problemas renales y digestivos hasta afecciones de la piel y el cabello. Hoy en día, la cola de caballo sigue siendo apreciada por sus numerosos beneficios para la salud y se encuentra disponible en diversas formas, como infusiones, extractos y suplementos. Alivia los síntomas de la menopausia. La cola de caballo se ha utilizado tradicionalmente para aliviar los síntomas asociados con la menopausia, como los sofocos y la sequedad vaginal. Su contenido de silicio y otros nutrientes beneficiosos ayudan a equilibrar las hormonas y aliviar los síntomas incómodos. Fortalece el sistema óseo. La cola de caballo es rica en minerales como el silicio, calcio y magnesio, que son esenciales para mantener huesos fuertes y saludables. Estos minerales promueven la formación de tejido conectivo, y ayudan a prevenir enfermedades como la osteoporosis. Fortalece el cabello y las uñas. La cola de caballo es conocida por promover el crecimiento del cabello, y fortalecer las uñas debido a su contenido de silicio y otros nutrientes esenciales. El silicio mejora la calidad del cabello y las uñas, haciéndolos menos propensos a la rotura y las puntas abiertas. Alivia los síntomas de alergia. La cola de caballo ayuda a aliviar los síntomas de alergia, como la congestión nasal, los estornudos y la picazón en los ojos. Sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes ayudan a reducir la respuesta alérgica del cuerpo. Mejora la salud renal. La cola de caballo tiene propiedades diuréticas suaves, lo que significa que ayuda a aumentar la producción de orina y la eliminación de toxinas del cuerpo. Esto puede ser beneficioso para la salud renal, ya que promueve la eliminación de desechos y previene la formación de cálculos renales. Alivia los trastornos urinarios. El efecto diurético de la cola de caballo también puede ayudar a aliviar los trastornos urinarios, como infecciones del tracto urinario o cistitis. Al aumentar la producción de orina, se pueden eliminar más bacterias y toxinas del tracto urinario, lo que puede acelerar la recuperación y aliviar los síntomas. Mejora la salud de las articulaciones. El silicio presente en la cola de caballo ayuda a fortalecer los tejidos conectivos, como el cartílago, los tendones y los ligamentos. Esto es beneficioso para las personas con artritis, ya que promueve la flexibilidad y reduce la inflamación en las articulaciones. Alivia los calambres musculares. Alivia los calambres musculares debido a su contenido de minerales como el magnesio. El magnesio es necesario para la función adecuada de los músculos, y ayuda a prevenir y aliviar los calambres. Mejora la salud del sistema linfático. La cola de caballo ayuda a mejorar la circulación linfática, y promueve la eliminación de toxinas del sistema linfático. Esto puede ser beneficioso para la desintoxicación general del cuerpo y el funcionamiento adecuado del sistema inmunológico. Alivia los síntomas de la gota. La cola de caballo puede ayudar a aliviar los síntomas de la gota, una forma dolorosa de artritis causada por el exceso de ácido úrico en el cuerpo. Sus propiedades diuréticas pueden ayudar a eliminar el ácido úrico, y reducir la inflamación en las articulaciones afectadas. Promueve la salud del sistema reproductivo femenino. La cola de caballo se ha utilizado tradicionalmente para promover la salud del sistema reproductivo femenino. Ayuda a aliviar los síntomas del síndrome premenstrual. Regular el ciclo menstrual y promueve la salud en general durante la menstruación. Mejora la salud del sistema hepático. La cola de caballo puede tener beneficios para la salud del hígado debido a sus propiedades antioxidantes y desintoxicantes. Puede ayudar a proteger el hígado contra el estrés oxidativo y promover su función adecuada. Para obtener los beneficios de la cola de caballo, hay varias formas de utilizarla. Infusión. Preparar una infusión de cola de caballo es una de las formas más comunes de aprovechar sus propiedades. Para ello, se puede agregar una cucharada de cola de caballo seca en una taza de agua caliente, y dejar reposar de 10 a 15 minutos. Después, se cuela y se bebe. Se recomienda tomar hasta tres tazas al día. Extracto líquido. También se puede encontrar en forma de extracto líquido de cola de caballo en tiendas naturistas. Cápsulas o tabletas. Existen suplementos de cola de caballo en forma de cápsulas o tabletas que se pueden tomar de acuerdo a las indicaciones del fabricante. Esto proporciona una forma conveniente de consumir la planta en dosis estandarizadas. Uso tópico. La cola de caballo también puede aplicarse externamente para aprovechar sus beneficios para la piel y el cabello. Se puede hacer una infusión fuerte, dejar enfriar y utilizarla como tónico facial o enjuague para el cabello. También se pueden encontrar productos cosméticos que contienen extracto de cola de caballo. Aunque la cola de caballo es generalmente segura cuando se consume correctamente, existen algunas contraindicaciones y precauciones que se deben tener en cuenta. Embarazo y lactancia. No se recomienda el consumo de cola de caballo durante el embarazo debido a su contenido de alcaloides y otros compuestos que podrían tener efectos adversos en el feto. Tampoco se recomienda su uso durante la lactancia, ya que no hay suficiente evidencia sobre su seguridad en esta etapa. Problemas renales. Debido a su acción diurética, la cola de caballo puede aumentar la producción de orina. Las personas que tienen problemas renales, como insuficiencia renal o cálculos renales, deben evitar su consumo, ya que puede empeorar la condición o causar complicaciones. Interacciones con medicamentos. La cola de caballo puede interactuar con ciertos medicamentos, como diuréticos, anticoagulantes y medicamentos para la presión arterial. Puede potenciar los efectos de estos medicamentos o interferir con su acción. Sensibilidad o alergia. Algunas personas pueden ser alérgicas o tener sensibilidad a la cola de caballo. Si se experimentan síntomas como erupciones cutáneas, picazón, hinchazón o dificultad para respirar después de su consumo, se debe suspender su uso y buscar atención médica. Desequilibrios electrolíticos. Debido a su acción diurética, la cola de caballo puede provocar la eliminación excesiva de líquidos y electrolitos, como potasio. Aquellas personas que tienen desequilibrios electrolíticos o condiciones que requieren un equilibrio cuidadoso de los niveles de potasio en el cuerpo deben evitar el consumo de cola de caballo o hacerlo bajo supervisión médica. Uso a largo plazo. Se recomienda limitar el uso de la cola de caballo a corto plazo. El consumo prolongado o en dosis altas puede afectar negativamente los niveles de tiamina, vitamina B1, en el cuerpo, lo que puede conducir a problemas de salud. Hasta aquí el video de hoy, nos vemos en el próximo. Gracias por ver el video.